El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el plan contra el robo de combustible sigue y está compuesto por cuatro ejes importantes. Incrementó para evitar el robo de combustible. Segundo, el aumentar la capacidad de transportación de combustibles para tener márgenes y poder combatir las tomas clandestinas, combatir el robo. Tercero, el plan de bienestar para la gente. Y lo cuarto, aplicar la ley, es decir, acabar con la corrupción y con la impunidad. El primer mandatario resaltó en su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional que ya se firmaron contratos para adquirir 571 pipas y con ellos se repartirán 116 mil barriles de hidrocarburos adicionales diarios. Antes de la tragedia de Hidalgo, y aquí lo expusimos, se resolvió comprar carros tanques para aumentar el volumen de combustible transportado. Por eso, se decidió ampliar la capacidad para distribuir combustible con pipas. Este fue el plan que se inició. Se procedió a comprar pipas. Se envió una misión a Estados Unidos para adquirir autotanques. Esta misión la integró el secretario de Relaciones Exteriores, la secretaria de la Función Pública, la secretaria de Economía y la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, acompañado de servidores públicos de Pemex y de la Secretaría de la Defensa, porque estas pipas, estos carros tanques van a estar operados por la Secretaría de la Defensa en el plan DN-3 de abasto a combustibles. Es un asunto de seguridad nacional. Es de que ya se firmaron contratos para adquirir 571 pipas, con un costo de alrededor de 85 millones de dólares. Esto nos va a significar disponer a finales de marzo de unidades para distribuir 116 mil barriles adicionales. Para operar estas unidades, la Secretaría de la Defensa tiene ya un plan en coordinación con la Secretaría del Trabajo y con Pemex. Retomando el tema del ducto de Tlahuel-Ilpan Hidalgo, que estalló el viernes pasado, agregó que se recibió una denuncia contra la Secretaría de la Defensa Nacional por su inacción. Se recibió una demanda contra la Secretaría de la Defensa por parte de la Comisión de Derechos Humanos acusando al Ejército de inacción en el caso de Hidalgo, la Comisión de Derechos Humanos. Claro que se va a responder. Se le va a entregar toda la información el día de hoy. Con esto vamos a estabilizar el abasto de combustibles sin ceder a frenar o dar marcha atrás al plan del combate al robo de combustibles. No vamos a tolerar la corrupción. Vamos a enfrentar la corrupción en este caso y en todos, no al huachicoleo. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.